¿Qué tal amigas y amigos de 30Gamers? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ya que les tenemos un gameplay del mejor juego de acción que ha salido hasta la fecha de Star Wars, o por lo menos en mi opinión así es. Estamos hablando de Star Wars Jedi Fallen Order, o la Orden Caída, justamente porque este juego se sitúa después de la Orden 66, o para ser más específico, 5 años después, que son los 5 años que este Cal Kestis dura escondidos, por así decirlo, para ahí esconderse del imperio y prácticamente para salvar su vida. Y bueno, básicamente estamos jugando la versión de Xbox Series X y decidimos hacerle su gameplay porque, bueno, EA ya acaba de anunciar que justamente para este verano va a sacar un parche o una actualización, mejor dicho, donde, bueno, todavía no lo especifica, pero me imagino que va a tener mejoras de rendimiento y posibilidades, no sé. Digo, ahorita en una Xbox Series X, que es donde lo estamos jugando, pues ya corre a 4K y a 60 cuadros por segundo, entonces me imagino que le han de poner algo de Ray Tracing, o este, no sé, conociendo a Microsoft y a EA, tal vez lleguen a los 120 cuadros por segundo. Entonces, bueno, solamente el tiempo lo dirá, yo creo que tal vez sí le haría bien como un poquito de mejoras estéticas. Este juego salió en el 2019 y no se ve mal, o sea, no es un mal juego, pero hay algunas cinemáticas que, no sé, como que no me convencen del todo. Siento que así se queda un poquito atrás, ¿no? De hecho, bueno, si ustedes vieron o han escuchado nuestro podcast de aniversario del año de 30Gamers, pues ahí les mencioné lo que opinaba prácticamente de Ghost of Tsushima y de cómo también se quedaba un poquito atrás gráficamente en cuestiones comparándolos con, por ejemplo, Telazzo Fospartout, en este caso, siento que también Jedi Fallen Order se queda un poquito atrás, hasta un poquito atrás de Ghost of Tsushima en cuestiones gráficas, pero bueno, en cuestiones de rendimiento, pues se juega bastante bien, recuerden que por lo menos en mi consideración, lo que a mí más importancia le doy, lo que más importancia le doy es que el gameplay sea fluido, o sea, que no se detenga, que no haya pérdida de cuadros, así sea un juego que sea a 720p, a 1080p o en 4K o 2K, pues bueno, yo creo que la experiencia de juego es lo que en verdad importa, o lo que debería tener un buen peso para todos los jugadores, y yo creo que por lo menos sí es el mayor caso, por lo menos eso lo demuestra Nintendo con sus miles y millones de copias vendidas, y bueno, de consolas vendidas, y bueno, ya para empezar a hablar de lo que es el juego tal cual, o de sus dinámicas, en cuestiones de gameplay, pues mucha gente, igual muchos medios lo estaban comparando con los juegos Souls, probablemente Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, porque tiene esta dinámica de que tienes tus puntos de habilidad, pero si un enemigo te mata, o si te derrota, pues, ese enemigo se queda con esos puntos de habilidad, entonces si tú quieres recuperarlos, tienes que ir a golpear una única vez a ese enemigo, no es como en los juegos de Souls, donde las almas se quedan ahí flotando en la nada, pues ahí, entonces aquí sí tienes que darle un golpe, tienes que hacer una acción para poder recuperarlas, en cuestiones de dificultad, ahí sí varía mucho, hay cuatro niveles, entonces el modo que es solamente historia, así es como lo pone el juego, así es como lo plantea, que yo lo considero como el modo Padawan, y luego está el modo intermedio, que es el Caballero Jedi, luego la tercera dificultad, que es como la difícil, que es donde estamos jugando ahorita, que es el Maestro Jedi, donde los enemigos tienen más fuerza y tienen más HP, y hay una dificultad todavía mayor, que es el Gran Maestro Jedi, que obviamente los enemigos, pues, están súper bastardos, ¿no? Pero a mí que me gustan ese tipo de retos y de juegos, pues es que yo decidí que jugarlo como Maestro Jedi, y la verdad tiene buen reto, no se vuelve imposible, pero las peleas no las puedes ir a tomar ahí a lo loco, ahí solamente moviendo tu sable láser de un lado a otro, o solamente golpeando a los enemigos por golpear, eso es algo que también me gustó. En cuestiones de combate, yo lo asemejo un poquito más a Sekiro que a otros juegos de Dark Souls, porque se maneja mucho a las cuestiones de los counters. Si un enemigo va contra ti, por más que tú le pegues, pues él obviamente va a ser guardia, ¿no? Entonces, pues no le vas a bajar, pues, nada de vida. Entonces, la forma que tienes para matarlo más rápido o sin que te haga daño es con estos counters, poniendo la espada como si fuera en escudo, en modo de defensa, y haces un counter. Haces el counter si lo activas, justamente en el momento en el que el enemigo te suelta un golpe. Obviamente esto tiene su grado de dificultad, ¿no? Si fuera tan sencillo, pues el juego sería una burla, ¿no? Pero lo bueno es que sí lo supieron aplicar bastante bien, porque obviamente todos nos imaginamos a los Jedi, gracias a episodio 1, 2 y 3, de que son estos seres magníficos y mágicos, que pues prácticamente son casi imposibles, ¿no? Y que solamente otro Jedi pudiera derrotarlos, matarlos. Entonces, aquí como que balancean bastante bien. Obviamente los enemigos son de corto alcance. Aquí esperemos que no muera, porque justamente pueden ver aquí la diferencia entre los troopers normales, que son estos blancos, y estos enemigos de color, bueno, que tienen una armadura negra, que son los que obviamente son más difíciles y te cuestan un poquito más de trabajo, ¿no? Tienen más fuerza y los combos. Creo que sí me está matando. Recen por mí. Aquí, como les digo, también puedes esquivar. Obviamente cuando el enemigo tiene ahí o se pinta de color rojo, ese ataque es imposible de esquivar. Y me está costando un poquito más de trabajo de lo que tenía pensado. Y pues sí. Bueno, no importa. Lo bueno es que no avanzamos mucho y entonces aquí le vamos a dar revivir y me van a mandar justamente al último punto de guardado, donde es donde este como símbolo Jedi que está en el piso. Entonces, ahorita voy a tratar de ir rápidamente. Ah, también algo que no les había mencionado es el uso de la fuerza. Por lo menos hasta en la parte de historia que yo voy, tienes dos. Uno es para detener a los enemigos y te da una oportunidad como de, pues sí, de esquivarlos o de alentarlos para que tú los puedas atacar o simplemente correr. Y la otra es como en este caso, un poquito más adelante, tú puedes o devolver o aventar de regreso los pinceles pesados o empujar a los enemigos. Entonces, eso también lo puedes usar a tu favor y dependiendo de tu habilidad. ¿No? Y entonces ahorita quiero llegar rápido con el tipo este que me mató. Ahorita que voy a volver a esquivar a la cabrita y no es por cualquier cosa. La verdad, los enemigos que son animales o que no son humanos me cuestan muchísimo trabajo. No sé por qué como que no les mido muy bien el timing de los ataques. Entonces, me cuesta mucho hacerles el parry perfecto. Entonces, esperemos que ya me vaya. Aquí, como pueden ver, pues ya estaba ahí pintado de color amarillo. Ahí estaba brillando este enemigo que me mató. Y es justamente porque cuando yo lo golpeé, pues ya me van a devolver ahí mis puntos de habilidad y también me va a recuperar mi vida. Entonces, aquí voy a tratar de poner un poquito más de atención para matarlo lo más rápido posible. Ustedes disculparán. La verdad, es algo muy dinámico. No te abarrotan de enemigos la pantalla ni nada por el estilo. O sea, el juego sí es muy justo. Pero, bueno, ahí como que tratan de equilibrarlo entre un juego de acción y plataformas o también de investigación. Entonces, vamos a ver si en esta ocasión voy a poder derrotar a este amigo. Les digo solamente un par de parries. Ahí mi robotcito mejor amigo del alma, BD1. Es el que me da estos frasquitos de vida. Que de hecho no te curan mucho. Entonces, igual te pueden llegar a curar más en dificultades más fáciles. Pero aquí, bueno, lo logramos derrotar. Como pueden ver, cuando derrotas a un enemigo importante, bueno, no, también a todos los enemigos, cuando los derrotas de manera, después de un counter, tiene como una pequeña, se puede decir cinemática, o sea, es como una pequeña, ahí, movimiento de acción en donde se ve más cinemático y se ve más espectacular cómo derrotas al enemigo. Entonces, ahí también una palomita y una manita arriba y a los amigos de EA. Y al parecer esto solamente fue como para dar un pequeño checkpoint. Entonces, ok. Vamos aquí a rezarle al santo dios de los Jedi un poquito para que ustedes puedan ver que no. Igual como siendo de los juegos Souls, si tú descansas en una bonfire o en una fogata, los enemigos reviven. En este caso también es el mismo. Si tú decides descansar, pues los enemigos van a revivir. Y aquí está el mapita de habilidades, que tú lo puedes dividir como te guste, si por fuerza, por habilidad o por vitalidad. Entonces, pues obviamente aquí estamos más o menos como no muy iniciada la historia. Ya estoy avanzado un poquito, pero pues no les quiero dar muchos spoilers. Ahorita aquí tengo que llegar a mi nave, donde están mis amigos del alma. Y bueno, en lo que descubro el camino adecuado para llegar ahí con ellos, vamos a hacer un pequeño uso de la edición para que también ustedes no se me aburran. Y cuando ya encuentre el camino adecuado, vamos a volver a regresar aquí. Bueno, lo bueno es que no tardé mucho en encontrar la salida. De hecho, estaba muy cerca de donde nos encontrábamos en la sección anterior. Pero bueno, aquí ya viene una pelea contra un jefe, el cual me derrotó vilmente porque pues fui como un buen Jedi a darle unos ablazos en las piernas y me derrotó. Entonces, me gusta que te pongan a pensar en este tipo de juegos, ¿no? Que le pongan un poquito más de reto y que te obligan a hacer una estrategia. Entonces, lo que yo voy a usar, lo que yo voy a hacer para poder derrotar a este AT-ST que tiene los efectos de sonido idénticos a las películas, entonces eso me da mucha felicidad, es devolverle con el counter cada vez que me dispare cuando saque sus boletos azules como unas bombas, unas minas, se las voy a regresar con el uso de la fuerza y cuando saque un misil en la parte de atrás es simplemente correr por mi vida. Aquí, creo que si mientras más calmado vayas mejor te va en la vida, entonces mucha paciencia, ¿no? Como un buen camino de un Jedi. Igual les quería comentar, lo estamos jugando en español porque dentro de las opciones del juego no viene la forma de cambiar el idioma, pero créanme que no me desagrada para nada los actores de doblaje y el trabajo que hizo EA para este juego. La verdad se ve que creo que usaron el mismo estudio de grabación o los mismos actores de doblaje que usan para Gears of War y para Halo porque, bueno, no les quiero dar muchos spoilers pero obviamente aquí está la actriz de doblaje que interpreta a Kate Díaz en Gears 5 y en Gears 4. Entonces, pues, me gusta que tenga como que un buen trabajo que más personas lo puedan disfrutar. Entonces, como no se me hizo un mal trabajo la verdad es que lo dejé y creo que lo estoy disfrutando bastante. Entonces, ya sea que ustedes lo jueguen en español en inglés, creo que, pues, no se van a... no se van a poner tristes por el trabajo. Entonces, el único que tengo mi queja es con este Sol Guerrera que obviamente, pues, el actor tiene una voz muy característica y el trabajo de doblaje en español pues se quedó muy atrás, ¿no? Más bien como que no atrás pero no le llegó a la voz que tiene este personaje. Pero bueno, amigas y amigos de 30Gamers yo ya los voy dejando espero que les haya gustado este video si quieren ver más sobre Jedi Fallen Order pues déjenos sus likes suscríbanse al canal déjenos en los comentarios todo lo que les gustaría ver dentro del canal y pues bueno, yo me voy despidiendo los voy a dejar con la cinemática que voy a encontrar aquí cuando suba a mi nave y bueno, nos vemos en el próximo video cuídense mucho y recuerden que la fuerza los acompañe Bye! ¡Qué buen trabajo, niño! ¡Oye, tú sí que sabes moverte! Solo dime que esta visita no fue por nada Hallé la tumba de un sabio cefo Sin duda usaron la fuerza Una civilización avanzada poseedora de la fuerza que solo desapareció No es raro que el maestro Córdoba se obsesionara con ellos ¿Qué más hallaste? Antes de desaparecer los cefos viajaron al planeta